¿Qué es la tos de las perreras? Vamos a hablar de la tos de las perreras. Es una enfermedad muy frecuente, transmitida directamente de un perro a otro. Va a provocar una tos muy seca, que parece que tiene algo atragantado. Se les llamamos de 100 mil, pero se acaba de atragantar. Y normalmente lo que ocurre es que tenemos una irritación a la perrata que va a provocar esa tos seca. La causa interviene tanto virus como arterias. Aunque es una enfermedad que en cinco o siete días va a curar, sí es cierto que dependiendo de razas, enfermedades, otros como enfermedades que lo inhibiten, perritos mayores, estos trochatitos que van a dificultar la respiratoria, por lo que podría ser un cuadro leve, sin problemas, se nos puede complicar. De ahí que siempre recomendamos la vacuna. Estamos trabajando con una vacuna segura, que va a provocar una inmunidad muy rápida. Ahora que estamos hartos de inmunidad, esta inmunidad va a ser muy rápida, y por tanto vamos a dar una vacuna segura y que rápidamente nos va a recoger a nuestro hospital. ¿Cuándo tenemos problemas de tos de las ferreras? Bueno, normalmente aparece cuando llega el frío durante el otoño. Incluso durante el invierno tenemos brotes de esta enfermedad. Entonces lo ideal es que siempre antes de que llegue el invierno, que no lleguen ni los mocos, pues ponedles ya la vacuna. Es una vacuna muy cómoda. La utilizamos, la ponemos en la naricita, es una dosis muy chiquitita, lo toleran muy bien y eso, en 72 horas tenemos ya una protección. ¿Cuánto dura la protección de esta vacuna? Pues es un año. Entonces hay que revacunarlo. Aconsejarnos lo vacunar todos los años. De hecho durante el verano incluso, seguro que si tuvisteis que dejar a vuestro perro en residencias caninas, seguramente lo asigirían. Porque es una enfermedad que se contagia muy rápidamente. Entonces para evitar problemas ya te piden siempre que en su pasaporte se incluya este tipo de vacunas. Entonces bueno, aunque hacemos hincapié en esta época del año por el tema de la incidencia de las enfermedades respiratorias, sí que se puede poner en cualquier momento del año, según la necesidad.